El complejo opera en un área de 300 hectáreas en donde se realizan los procesos de transformación de crudo en productos valiosos. Cuenta con 49 unidades de proceso, 290 tanques de almacenamiento y 9 unidades de servicios industriales que lo convierten en el principal proveedor energético nacional y de abastecimiento interno de combustibles y derivados del país. Su talento humano que tiene conocimiento profundo valoriza las moléculas del hidrocarburo para entregarles a todos los colombianos combustibles de calidad, mayor producción y resultados económicos sobresalientes. Con un acto religioso presidido por Monseñor Camilo Fernando Castrillón Pisano se ha conmemorado este aniversario en las instalaciones del complejo industrial.